Junto a tu cuerpo, junto a mi huací, solo una noche más, que no vas a olvidar Es mi amigo que vengo a ir a tu cuerpo, quiero probar Con tu boca, con tu noche en la boca, no sé tu cuerpo y me la he letrado Ya no la puedo aguantar, yo quiero probar Vente mami, muero por verte, vuelvo caliente, vuelve loco a mi Vente mami, muero por verte, vuelvo caliente, vuelve loco a mi Yo quiero tenerte junto a mi, no viajaremos hasta el fin Tendrarte en la oscuridad, en intimidad Yo quiero tenerte junto a mi, no viajaremos hasta el fin Devorando a la oscuridad, no lo piense más Vale como gringo, nadie te lo hará Pídeme a mi más besuqueante, no va Hacerte mirar mientras en la oscuridad Por un callejón en el viejo San Juan Pídeme más paz, te voy a dar Te voy a sozar como nadie lo hará Vente mami, muero por verte, vuelvo caliente, vuelvo caliente, vuelvo caliente, vuelve loco a mi, no viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad, en intimidad Y yo quiero tenerte junto a mi, no viajaremos hasta el fin Devorando a la oscuridad, no lo piense más En la arena de la fina te voy a corralar Te voy a desnudar, te voy a acariciar Tus labios pesan, los quiero probar Como tu cuerpo al mío se mezclará Vete, mi nena, que nos vamos a entregar, seguimos las puertas fuera del carnaval, esta noche para ti seré especial, detrás de una aventura que nos olvidará. Yo quiero tenerte junto a mi, no viajaremos hasta el fin, desnudarte en la oscuridad, en la intimidad. Yo quiero tenerte junto a mi, no viajaremos hasta el fin, devorando la oscuridad, no lo pienses más. Yo quiero saber, si esta noche la voy a olvidar, y sacarte de mi mente nunca podré, dime mujer, si mis ojos te verán, hay que matar, tu cuerpo. Padre mío, dime si eres mía, si esta noche se repetirá, porque tiempo por ir contigo quiero estar, dime si eres mía, porque lo quiero escuchar, y saciarme con tu cuerpo hasta el final. Dime por qué, el tiempo se me va en este carnaval.